Durante su participación en el foro Diamante Agropecuario en la ciudad de Bucaramanga, el ministro de Agricultura Rubén Darío Rizaralde indicó que el departamento de Santander cuenta con grandes oportunidades de negocios en la industria avícola, de palma de aceite, cítricos, cacao y los cárnicos, y que con el Diamante Caribe Agropecuario tiene nuevas oportunidades para conquistar mercados nacionales e internacionales. No es lo mismo trabajar para venderle a 44 millones de colombianos que trabajar para venderle a más de mil millones de personas. Y esas son las personas que van siendo nuestro mercado en función de esos acuerdos comerciales a los cuales hasta hoy hemos firmado convenios. El jefe de cartera también hizo énfasis en que para atender la planeación y las obras de infraestructura requeridas para el sector rural del país es indispensable la implementación de alianzas público-privadas para obtener los recursos de diferentes fuentes como fondos de capital privado y financiamiento multilateral. Solo para dotar el sector de obras de riego, drenaje y canalizaciones se requieren de 50 billones de pesos para los próximos años. Para que desde el mismo gobierno, ese sector privado que acepte esa invitación del gobierno a generar desarrollo, sienta la confianza que esa invitación hecha por el gobierno, avalada por el gobierno, va a ser acompañada y protegida por ese gobierno. Durante este foro donde asistieron productores, directivos gremiales y de gobierno, el ministro de Agricultura manifestó que en Santander, de los suelos aptos para actividades agrícolas, solo se está usando el 39% para sembrar. De ahí la importancia de conocer cuál es la vocación y uso adecuado del suelo para saber qué producir, dónde producir y cómo producir.